La W presenta Vicky Dávila. Ser señor, cuando su vida toda de ella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Así es. Pues qué bonito. Oígame, hoy están de estreno en Caracol y salen de Los Morales y entran a Tarde Lo Conocí, que es una historia que, bueno, yo creo que todos recordamos a Patricia Terán. ¿Quién era Patricia Terán? Saludó a María Elisa, ¿no? Porque es que yo me siento hablando con Patricia Terán, pero estoy hablando es con María Elisa. María Elisa Camargo Ardila, que es la protagonista. ¿Cómo está Vicky? No, gracias por el espacio. La historia de Patricia, yo creo que todo el mundo recuerda a Patricia y recuerda el impacto que tuvo, pero no todo el mundo sabe la historia, lo que requirió la valentía, la berraquera. Es una mujer que creo que debería inspirar, no solamente a todas las mujeres, no de Colombia, sino del mundo, sino a todo el mundo, a un poquito salirse de los esquemas, a romper esos paradigmas, a no cuadrar y planear la vida de uno basado en lo que la sociedad espera o lo que la gente dice. Ella es una mujer completamente salida de su época, que se atrevió a meterse en un mundo que era principalmente, y sigue siendo masculino, y además que los machos protegen con tanto recelo que es el mundo de la música vallenata. Entonces, pues, realmente es un personaje rico en todos los sentidos, una historia de amor con mucha pasión, muy propia de la costa de nosotros los latinos, de los colombianos, y con mucha música, con mucho folclor, no solamente la música de Patricia, sino toda la música de su época, Los Diablitos, Dios Medes, El Binomio, realmente cuenta la historia de la música en esa época y una historia de una mujer muy valiente. ¿Dónde están los crespos? Que la he visto en todas las promociones, con los crespos monitos y toda la cosa, dije yo, ¿pero qué? ¿Es peluca o qué? Sí, con este pelo liso me levanto yo todas las mañanas, yo aquí no le he hecho absolutamente nada, entonces realmente pensar en una permanente habría sido darle muerte a mi pelo, ya lo hemos intentado en ocasiones pasadas con otros personajes y no, no funciona. Entonces realmente, Vicky, el tema de la peluca se convirtió en un proceso mucho más difícil que conseguir a los personajes, se le hizo más casting a la peluca que a cualquier personaje, porque obviamente eso saca al televidente, la verdad, si lo ves muy falso, si lo ves que no cuadra con uno, entonces fue un dolor de cabeza para la gente de maquillaje, pero creo que después de muchos meses de buscarla, de irse... ¿De dónde la consiguieron? Eso creo que al final, se fuimos a Los Ángeles, bueno, fueron a Los Ángeles, a Miami, aquí en Colombia estuvieron por todos los lugares donde vendieron esas pelucas, creo que finalmente fue Miami la ganadora, ya esas son buenas peluquillas de pelo, incluso natural, entonces es un bollo, mojarla, no, cuidados, en realidad todo el tema gira alrededor de la peluca. Y le hacen un bollito con su pelo, me imagino, para que quede muy bien. Una toga con trencitas, lo cual es maravilloso para mí, porque entonces no me tocan en mi pelo, no pasa por ningún proceso, entonces por ese lado es súper chévere para mí, pero sí es complicado, de todas formas es un poquito incómoda, es un poquito caliente la peluca, sobre todo si estás en Carmen de Apicalá, pero nada, nada grave en realidad, al contrario, me ayuda mucho a meterlo en el personaje y algo completamente diferente. ¿Están grabando en Carmen de Apicalá o grabaron en... ¿Ya terminaron? Seguimos, seguimos, este proceso lleva un año, bueno, dos años de preproducción, un año de rodaje ya, seguimos, estamos como a un mes más o menos de terminar, y sí, en Carmen de Apicalá, en Bogotá también, o en Cartagena para asuntos muy puntuales, porque se supone que la historia toma lugar en Cartagena, entonces obviamente queremos mostrar los lugares más emblemáticos de Cartagena para... María Elisa, ¿de dónde es usted? Yo soy nacida en Ecuador, Guayaquil, Ecuador, soy costeña, ecuatoriana, de sangre 100% colombiana, soy hija de madre santandereana, padre boyacense, criada hasta los 17 años en Ecuador, luego me vine para Bogotá a estudiar economía, una cosa muy extraña, y después me empecé a... ¿Y se graduó en economía? No, no, así que tres semestres en la Universidad de los Andes, y hasta ahí llegué, no, sí, fueron como tres meses, tres semestres y medio, cuatro semestres, que iba, empecé a trabajar en el tema artístico, entré en un reality, luego empecé a hacer novelas aquí en Colombia, hace más de 10 años, y se me fue como embolatando la universidad, empecé a darme cuenta de que esa era mi pasión, volví así a un semestrico, luego me salía una novela o un asunto, volví ahí así, y al final dije, chévere los conocimientos que adquirí en la universidad, y todo bien, pero en realidad, pues ya sé que yo soy mi propia empresa para esto, me sirvieron para eso los semestricos, pero lo mío es el arte de fin. ¿Y cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo llegó usted allá para el casting y que la eligieran a usted? Fue una locura en realidad, porque yo estaba haciendo otro proyecto que de hecho transmitió Caracol, bajo el mismo cielo, en Miami, y eso que uno dice, bueno, toca mandar un casting, y muy bien hecho aparte, porque pues se me hace cosas increíbles, Caracol está haciendo vainas de calidad muy fuertes, y mi prioridad, más que la plata del rating, lo que fuera, era hacer algo de calidad, ya quería era subir el tema del estándar de calidad, entonces dije, bueno, ahorita estoy en esto, soy exclusiva de esta cadena con la que estoy trabajando, entonces mejor, pues mandemos el casting, pero nunca pensando en que realmente fuera eso mi siguiente paso, me estaba mudando a Los Ángeles a empezar, pues una carrera en inglés, a hacer castings en inglés, a entrenarme para eso, y de repente pues mandé este casting desde Miami por internet, y fue tal el gusto, y le dieron tanto valor a ese casting, además que se volvió una vaina súper pública, que eso es que oso, porque pues un casting es una cosa un poco, pues, es como para el alma, sí, pero menos mal estaba todo muy arregladito, físicamente estaba muy empatriciada, un amigo me ayudaba con la caracterización, y de repente dijeron, no, es usted, es usted, pero todos los que han hecho casting, no, es usted, es usted, es usted, bueno, pues cómo hacemos, yo me estoy mudando a Los Ángeles, estoy de esta empresa, cómo hacemos para realmente hacerlo, yo me moría de ganas, una factura toda de cine, directores que han sido nominados en Sundance, mejor dicho, todo mi sueño, y volver a Colombia también delicioso, pues fue tanto el deseo de tener mi trabajo, pues, de que yo interpretara a Patricia, que terminaron viajando a Miami a hacer las negociaciones con esta empresa, a pedir el préstamo, y estoy prestada acá, entonces, realmente para mí, nunca, yo nunca había tenido esta experiencia. ¿Y le gusta el vallenato? Me encanta, yo desde chiquita, todas mis navidades, desde que tengo uso de razón, la gente dice, no, pero una ecuatoriana muy ajena, no, todas mis navidades, todos mis años nuevos han sido, con el cachete pegado, con el niño que no le... la pubertad, la gota de sudor rodando por la mejilla. Pero usted parece, es como periodista, habla muy bien. Claro. Habla mucho y muy rápido, aparte. Pero muy, muy, muy rápido. No, pero también es la emoción, la ansiedad, entiéndanme. Oh, pero claro. ¿Y dónde van a estar hoy en el estreno? Pues hoy vamos a reunirnos nosotros, el elenco, vamos a estar, bueno, por si quieren hacer una visita, vamos a estar en el Hotel Sonesta, de la 127, tengo entendido. Algo muy íntimo, muy privado, vamos a estar nosotros, con familiares y demás, viendo el capítulo. Ya tuvimos con Caracol un lanzamiento fuertísimo en Cartagena, un lanzamiento a medios, donde hicimos una presentación en vivo, porque debo recalcar, todo, absolutamente todo lo que ven en esta serie musical es ejecutado en vivo, 100%, con sus gallitos, con sus problemitas, con sus ronqueras, eso es lo bonito y lo que creo que hace esta serie tan pesada para nosotros. ¿Usted siempre ha cantado o hasta ahora? Siempre he cantado, pero muy de ducha, nunca de estudiar técnica, nunca le he dedicado como, o sea, yo no me considero cantante, creo que respeto mucho el gremio como para considerarme y decirme que soy cantante, pero sí, siempre me ha gustado, nunca le he metido, pues, toda la energía hasta ahora, pero siempre he querido que me dieran la oportunidad de ser un personaje musical. Lo que nunca me imaginé fue estar cantando en vivo. Y vallenato. Y vallenato, sí. Que no es nada fácil. No, no es fácil, y además, si bien lo he escuchado, no es como que me sepa de memoria todas las canciones, no solamente de Patricia. ¿Pero cuántas se tuvo que aprender de Patricia Terán? Yo creo que vamos por ahí unas treinta y pico, unas treinta y... Bueno, de Patricia, sus discos, pues, los tres LPs principales, que son las canciones básicas de ella, son como ocho o nueve, de ella las importantes, las que pegaron. Y luego, te digo, toda la música de Diablitos, de Diomedes, que además, eso también manejan unos tonos fuertes y unas letras súper complicadas. Entonces, sí, ha sido, yo creo que en mi repertorio, ahorita soy una rocola vallenata de unas cuarenta canciones. Oiga. Se le manejan. Aparte de este éxito, otro que digamos, éxito de Patricia Terán. Otro éxito de Patricia Terán podría ser Y está intentando cantar como Patricia Terán, me imagino. La idea es manejar los melismas, todo, desde la actuación hasta el canto, hay que tener en cuenta que, pues, es un homenaje, ¿no? La idea no es ni caricaturizarla, ni, ay, porque la nariz no es igual. La idea es hacerle un homenaje, lo más cercano, obviamente, darle la talla, llegarle a sus zapatos, es mi gran responsabilidad y lo que más miedo me da, pero dentro del homenaje, sí, la idea era encontrarle los melismas, porque es que además, ella da muchas herramientas para uno como actor y cantante para agarrarle, ¿no? La forma en la que ella se paraba en el escenario, la manera en la que seducía al público y los melismas, el lenguaje corporal, la guiñadita de ojo, la levantadita de ceja y también el arrastradito, el, ah, todo este tema de que no solamente cogió el vallenato, que es masculino, y lo cantó, porque uno diría, ay, una mujer lo coge y lo canta como un macho. No, ella lo volvió femenino, femenino, o sea, realmente se apropió del asunto. Y se aprendió el pasito. Claro, el pasito con el hombrito acá, tin, tin, lo tengo, pero más tentado. ¿Cuántos videos vio de Patricia Terán? Todos los que hay, que si te fijas, Vicky, no son muchos, en realidad la investigación no le permite a uno realmente hacer un personaje completo, sobre todo que uno, Patricia tenía un alter ego público muy particular, ella incluso suprimía su acento costeño, ella era muy, muy neutral y muy calmada y tenía un volumen muy particular. La pregunta es, ¿cómo era ella puerta cerrada cuando salía de eso y empezaba a pelearse con él? Con lo que no se conoce. ¿Eso es de la vida real? ¿Eso en verdad le sucedió a ella? ¿Lo de tarde lo conocí? ¿Ese disco que le hizo tan famosa? Por supuesto, ese disco que le escribió Omar Gélez a ella cuenta la historia de ella y se la dedica, pues de hecho ella empieza diciendo Rodrigo Castillo, amigo de verdad, verdad, que amigo de ahí sí que del ratón del queso, pero en el caso de ella eso fue exactamente lo que vivió y esa es parte de la historia que contamos, no solamente ella saliendo adelante rompiendo esquemas y paradigmas sociales, sino la historia de amor tan trágica y tan tormentosa con este hombre pues casado que conoce. A ver, aquí en el Facebook están escribiendo mucho, que a ver, que si es soltera, dice Nelson. Ay hombre, ay hombre, no, mi estatus marital yo en realidad pues tengo ese abuerito de reservármelo, pero pues cualquier cosa, cualquier invitación a salir que me tengan, búsquenme en arroba María de Camargo y yo les contesto. Oiga, preguntan aquí por ejemplo, que si en la novela la vamos a ver con un acento cubano o costeño. Cubano, me da risa. Pues de antemano una disculpa si se me sale porque efectivamente el cubanoide, el puertorriqueño, el caribeño de todas partes porque yo soy, insisto, santandereana, boyacense, guayaquileña, entonces si bien tengo un oído musical que me permite y hubo un mes de entrenamiento para el acento costeño, de hecho con Clitch López el director trabajamos en un cuarto oscuro para sacar los personajes a partir de lo auditivo y él no te dejaba salir de este cuarto oscuro completamente privado de luz hasta que no abandonara uno el actor y se escuchara uno como el personaje, no hablo de lo musical sino de lo actoral, todo se sacó desde esa parte, nos ponían audios de costeños, me obsesioné yo con el tema cartón, me le fui a meter al rancho a Patricia al barrio Nuevo Bosque donde ella es a hablar con la gente que vivió con ella, que estuvo con ella, los exnovios, los traumas, los amantes, la familia, el hijo, quien también interpreta un personaje con nosotros, para realmente descifrarla a ella como esencia, sí, la idea es hablar cartagenero, pero la idea por encima de eso es que el personaje tenga tanta verdad en ella, o sea, que realmente haya logrado capturar la esencia de ella al punto de que el televidente no se esté fijando si la R la dije de una forma o la S la dije de otra, como ha ocurrido con varios personajes de otros países que interpretan a personas que ya se conocen, a Pablo Escobar, que, que, este, ¿cómo se llama el de querida? Juan Gabriel, Juan Gabriel y demás, que de repente no son actores, pero para eso estamos los actores, para superar esos retos y sobre todo para interpretar a un personaje con la suficiente verdad para que esos detalles no sean lo más importante sino el personaje. Miren, en este momento me están diciendo en el Facebook que muchos quieren entrar a la página pero que no está el video de este Facebook Live en la página, entonces les encargo a los niños de digital que nos colaboren a ver, porque si yo entro acá y no lo veo en la página, pero está en el Facebook Live, ya tenemos más de 928 personas conectadas, mírelo, aquí está. Ah, bueno, listo, listo. Sí, 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 Entonces valió la pena. Mire, una cosa, el otro día estuve viendo un documental o un programa que hizo Ernesto McCausland sobre la vida de Patricia Terán, ¿usted lo vio? Claro, claro, eso fue parte de... Y es muy interesante porque en la entrevista iba contando su historia y es una madre soltera, primero y es muy significativo verla hablando como eso, como una madre soltera, ¿qué significó para ella ese hijo que luego pues lamentablemente se quedó sin su mamá? Sí, 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 en realidad eso es lo que yo admiro tanto de ella, además tú ves la calma con la que ella dice en un mundo, en un mercado y en una sociedad que rechaza tanto este tema de, claro, los hombres pueden poner cachos, los hombres pueden cantar vallenatos sobre la moza, sobre la querida, pero cuidado, una mujer se atreve a hablar y a cantar y ella hizo ambas cosas, ambas cosas, ella dijo, ¿sabe qué? la embarré, me enamoré de un hombre casado y ahora tengo este hijo y este hijo se llama así y al principio me daba vergüenza pero después no, ella lo cuenta con un desparpajo que me parece maravilloso, con una tranquilidad, una personalidad y yo creo que eso fue lo que la hizo tanto pues una heroína de su época al atreverse a decir cosas que de paso tantas mujeres estaban viviendo también no solamente a cantarlas sino a contarlas. Dila es la actriz que va a representar en el estreno de hoy en Caracol Televisión a Patricia Terán. Oiga, en ese documental de Ernesto Macausland ella cuenta la historia Si mal no estoy de cómo obtuvo esta canción o yo no sé si lo leí en otra parte mientras preparábamos la entrevista pero ella realmente le suplica a Omar Geles que le regale una canción se le para durante varios días en un estudio porque estaban grabando Omar Geles en un estudio ella en otro estudio y ella se iba hasta allá y se le paraba y le decía por favor regáleme una canción y él como que la embolataba y como que qué pereza esta señora y al final le entrega una canción que ya les había dado a cantantes que eran muy famosos en el Vallenato que es esta tarde lo conocí y ella lo adapta lo tuvieron que adaptar para que lo cantara una mujer así es sí 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 y eso también cuento un poquito porque es que mucha gente pues sabe que ella fue la estrella que ella hizo esto pero esa es la historia de ella de la perseverancia que tomó abrirse campo en ese mundo no fue tan sencillo no fue como decir ay venga yo soy una verra que ya se le paró efectivamente por días y esta canción estaba escrita pues de un de un hombre a una mujer y le tocó cambiarla pero lo chistoso es que encajara tan pues con tanto detalle con la historia que ella estaba viviendo en realidad ella yo creo que estaba luchando por esa canción precisamente porque no había nadie que pudiera cantar con tanto sentimiento por ella identificarse con la historia esta canción esa canción era de ella eso ya tenía la firma puesta porque eso es exactamente lo que ella vivió estaba con un hombre casado pero si estaban enamorados y eso eso pasa por más que nos pongamos con moralismos y como así y que pecadora y que eso pasa y al final pues él no pudo con las presiones sociales él no dejó a la mujer él acabó él fue asesinado también y pues ella terminó con este destino trágico pero al final el fruto de su amor quedó y ahora interpreta un papel en nuestra serie se llama Alex Yuri Alexander Terán el castillo se lo quitó al final vamos a María Elisa María Elisa ¿alguna vez enamorado de un hombre casado? no de un hombre casado no he estado enamorada he tenido amores extraños amores que no deberían ser amores pero no me ha tocado específicamente el tema de los papeles de la esposa no sí, sí me ha tocado de pronto hombres con dueña pero yo así como ella si ustedes se fijan la canción no es pecaminosa es yo sé que usted y yo hay algo usted está con ella pero yo sé que un día es muy cercano lo tendré tal vez pero ahorita yo no pienso meterme en su relación pero yo sé que esa vaina no va a funcionar y eventualmente usted y yo vamos a estar juntos eso, eso de pronto algo así se ha ocurrido se ha pasado sí entre otras cosas ya vimos que la villana va a ser la novia que imagino que después es la esposa o es la esposa todo el tiempo es la esposa bueno no mentiras lo interesante es que no es que empiece el hombre casado siendo casado tuvieron un momento pequeñito en el que hubiera él podido dejarlo todo habría podido este dejar la relación y no lo hizo y no lo hizo por lo mismo por presiones sociales por temas es que también ese cuento de ok de que uno se casa y más en esa época casarse como por conveniencia como por temas familiares de la empresa del asunto de la plata era un poco el mundo en el que se movía ella era humilde Patricia por supuesto sí, sí, sí ella es de un barrio pues fue de un barrio pobre ella salió adelante con nada en realidad por eso le costó tanto también claro, claro y después más adelante conforme iba ganando su platica conforme se iba haciendo conocida y su música empezaba a venderse ella empezó a trabajar para su familia todo era para su familia le construyó ahí se ve en la entrevista un segundo piso a la casita que ellos tienen casa que visita y que sigue ahí con sus dos pisos en el barrio Nuevo Bosque que es ahí cerca de Basur son barrios complicados barrios duros y pues eso era parte también del entorno que era difícil y él era de una clase social pues más alta más alta y además estaban negocios extraños que le daban mucho más poder no solamente dinero sino poder el hombre pues el personaje real es bastante más oscuro digamos que lo que interpreta Roberto Urbina con su Ricardo Cabello sin embargo todos son personajes humanos si tú te fijas ni siquiera ella es la protagonista blanca como una paloma con el alma pura cero Patricia es pues lógicamente a través de sus canciones se puede saber que no es una blanca paloma y todo es interpretado así muy humano incluido también el personaje de él que está en negocios raros que tiene su grado de poder y que cree que con eso también puede agarrarla incluso teniendo una esposa ¿Ese hombre estaba con ella el día del accidente? no quien estaba con ella y a quien le fue pues mejor dicho ella se murió junto con quien era su novio en ese momento personaje interpretado por Javier Hattin magistralmente que es un personaje mucho más blanco es un personaje que tampoco fue tan blanco en la vida real porque después viene a descubrir una cantidad de muchas sorpresas muchas sorpresas sí pero este fue al final pues ella decidió dejarlo a pesar de que siempre a Ricardo al papá del hijo a pesar de que siempre fue el amor de su vida y se dio una oportunidad con otra persona quien después se convirtió de alguna forma en su manager con él fue el accidente y él era el que iba manejando ¿y él también se muere ahí? él también se muere y la muerte de él es terrible además la descripción de de cómo atraviesa la ventana y termina pues en palo una cosa bastante bastante fea él fue el que iba manejando a velocidades extremas un poco causando el accidente de Patricia y este primer capítulo va a incluir el accidente vamos a arrancar de para atrás sí eso es lo interesante que empezamos con el final que además yo decía que trabajo tan berraco para los escritores empezar por el final una historia de 80 capítulos entonces ¿cuál va a ser el final? si ya la gente lo sabe pero en realidad la historia todo el contenido de la historia lo mantiene a uno con muchísimo interés entonces sí el primer capítulo empieza con el final y luego hay una transición muy bonita y muy artística porque además qué bonito qué pena hablar así de mi proyecto pero estoy muy orgullosa de la dirección de fotografía de la dirección Sklich López Dieguito Jiménez toda la gente que está detrás cuenta todo como una obra de arte la manera de hacer la transición del accidente al inicio de su historia es muy bonita la van a tener que ver porque es muy difícil de describir con palabras hablemos de los éxitos de Patricia Terán otro 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 amor de papel que además también es irreverente porque a ver amor de papel y se aprendió los saludos y tú en realidad cambiamos los saludos a saludos que inicialmente eran solamente como pues yo decía obviamente con mucho respeto como ok los saludos son para los personajes los saludos tienen que ver con la historia pero después ya le he metido saludos desde mi madre hasta mis amigos de Bucaramanga hasta son tantas las canciones actuales nadie va a saber quién es claro son mis mensajitos secretos también pues ahí yo me tomo mis libertades artísticas y creativas los morales como van a enganchar ustedes con Patricia Terán como decir estábamos en esta historia también falleció en un accidente también tuvo unas canciones éxito y ahora viene Patricia Terán sí yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con eso se me hizo que son proyectos digamos similares en su contenido pero entre otras cosas los morales también empieza con el accidente de Calet así es sí 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 es distinto digamos el formato es diferente no sé cuántos capítulos he tenido los morales pero esto es mucho más tratado como si fuera una es como una como las series de 24 capítulos pero un poquito extendida es todo todo en factura de cine la historia de Patricia es bastante diferente porque el tema de que sea una mujer metida en el mundo de vallenatos de los hombres es distinta la historia de amor es completamente diferente la forma de contar la historia es distinta el folclor es el mismo pero yo siento que es una buena es una buena un buen indicador de que a la gente le gusta escuchar su folclor que le haya ido también a los morales de que tocó los el techo del rating hacia el final de la serie entonces de alguna manera es seguir cautivando al público que le gusta escuchar las historias de los valientes de los de las iconos que hicieron la diferencia en el mundo de la música si si es un es un proyecto similar pero pero parenle olas a nuestro accidente y ahí me dirán si la cosa es comparar el capítulo de hoy el capítulo de hoy es muy contundente en verdad siento que se le metió mucha energía y se le metió pues ganas a la producción y al arte de esto bueno miremos un poquito Grace los mensajes que nos están mandando en el facebook live está muy muy movido el facebook live le mandan mensajes le comentan quieren saber cosas de maria elisa nos mandan saludos desde todas las partes del mundo desde san antonio texas desde acá de colombia desde pasto desde medellín blanca janet gómez dice maria elisa tiene un timbre de voz muy bonito se escucha agradable jj velasquez que chévere que le hagan este honor a patricia terán que fue la única mujer capaz de cantar con mucho sentimiento sonia jaramillo por su parte dice muy linda la actriz y todo pero si miramos a patricia terán alma bendita no tuvo más que un éxito que yo recuerde dudosa apuesta de caracol tv alexandor vázquez dice ella es mi amor platónico un saludo especial para esta bella mujer álvaro pío brunal que no sea lo mismo que la novela amante de un tipo casado holmes ruiz linares porque escogieron una mujer hermosa si el personaje real era poco atractivo físicamente se pregunta javier andrés se pregunta pero a mí me parece que no era atractiva en su momento en su época supremamente atractiva dios mío si hasta mejor dicho es que en esa época no 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 o sea ser gruesita era chévere y tenía su pelo rubio y crespo y su melena y tal no chévere si no y es que ella con su sonrisa gigante ella conquistaba quien quisiera si que edad tiene le pregunta javier andrés a mí tengo 31 años soy del 21 de diciembre del 85 bueno mire leí sin arváis dice que hoy estará muy pendiente de la novela y gloria goyes como así que solo canta en la ducha si concursó en el factor x se pregunta no 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 por eso dijo que inicialmente cantaba pues antes de factor x realmente solamente yo cantaba o sea no era como que estuviera en shows ni que tuviera una banda si algo en el colegio por ahí pero no no me dedicaba pero estuvo en el factor x si en el primero en el que ganó julio el papá de morales ay no pero están unidos estamos si si super interesante ay no recuerdo y que canto entonces en el factor x yo era yo era la la rubia tetona que cantaba en inglés si tuvo cuento con jose gaviria tal vez así me recuerden no mentira pero esa era un poco la fama que yo tenía y era un poco villana cuando fui a ver pues que no hay nada más irreal que un reality en verdad como editan las cosas y como lo convierten a uno en un personaje cuando lo someten a uno incluso a cosas desde alimentarlo mal para que uno tenga estrés como pues ponerlo en un en un auditorio con 15 mil personas cuando uno salió de la nada de no conocer lo que es la fama no le gustó el factor x me encantó me pareció mágico pero eso yo quería ser parte de ese experimento social que era un fenómeno de nuestra cultura de nuestra época yo quería poder contarlo desde un primer punto de vista pero es súper interesante de verdad el tema de ser un ratón de laboratorio es muy real porque lo ponen a uno te digo hasta en la alimentación era rara la cosa para someternos como a estreses y generar contenido y al final todos pasábamos por una serie de emociones desde yo que no soy tan llorona me pegaba mis chilladas y luego mis momentos de éxtasis total de alegría y lo que hacen ellos es cortar y pegar y hacer personajes cuando yo me vi en el factor x incluso me caí mal y también lo cogían a uno vulnerable los digamos los realizadores yo muy de 19 años a decirme no póngase brava a usted le cambiaron este look no le quedó bonito sea usted como la Britney Spears sea una estrella y ponga también su opinión y uno si si señor si por si o que no me gustó cuando yo estaba después fue muy loco en realidad pero pero fue una experiencia ¿y volvería a hacerlo o no? ay no sé sí bueno cántenos algo de lo que cantó en el factor x en el factor x canté pero espérese que le bajen al vallenato porque música en inglés con vallenato queda raro bueno en inglés porque es que después canté en español pero en inglés canté la canción de mi casting fue back to me it's against all odds and that's what I gotta face esta la de la de Phil Collins que después cantó Mariah Carey aquí están diciendo no Grace y la aplauden en la cantada mire si muy bien me cogen completamente mejor dicho dice James upa super el inglés muchas gracias muchas gracias si también al inglés se le ha trabajado mucho porque también quiero ir a hacer casting en inglés la idea es expandirme para todas partes pero ahora no será que apenas estemos en la novela o termina la novela veremos el CD de Patricia Terán homenaje a Patricia Terán eso espero en realidad yo le tengo muchas ganas de hacer el soundtrack y que la gente tenga acceso no solamente al disco porque hoy en día pues tú sabes que anda medio obsoleto el tema de lo físico sino pues de pronto en iTunes en internet en Spotify aprovechar todas estas plataformas y aprovechar que la gente está volviéndole a escuchar para hacer definitivamente un homenaje y de pronto yo colgarme de eso y hacer un proyectico personal de folclore electrónico o algo así ¿y usted es rumbera? sí, soy rumbera y ese ha sido el problema pero me ha tocado dejar de rumbear todo este año porque me pongo ronca imagínate y entonces no es opción en la rumbear me pongo ronca a mí me fuman enfrente y me pongo ronca o empiezo a cantar o a hablar duro en realidad he tenido que renunciar a mi estilo de vida ¿y qué le gusta bailar? todo yo te reguetoneo sabroso me amo bailar salsa tuve un par de novios jaleños que me entrenaron bastante en el campo de la salsa la electrónica el deep house me encanta pues mucha gente no la entiende pero para mí uno puede meterle mucho flow latino a la música electrónica también a mí me gusta mucho el tema de la cadera es más para mí el baile es como es casi que un ritual de cortejo yo lo utilizo mucho como para coquetear y es un lenguaje que yo uso bastante y en el que me meto y ahora el vallenato y el vallenato eso si nunca se imaginó ir a cantar vallenato jamás en la vida de manera así profesional o mejor dicho hacer un personaje de esta categoría jamás me lo imaginé pero eso es lo bonito lo delicioso de la vida y de esta carrera uno tiene la incertidumbre de quedarse desempleado cada año que es complicado de todas formas pero uno tiene este tipo ¿cómo se baila vallenato? ¿cómo se baila? sí cadera o sea pelvis muy pegada es que así así uno no se conozca si uno quiere bailar bien el amacice es clave amacice cachetico cachetico si no hay gota emergiendo de cachete la cosa no está no funcionó no funcionó el parejo o uno y muy quietico sí el quietico el que casi que se sienta pues una cosa desde la columna pero pero hay unos pero hay unos que se bailan también con cierto grado de sabor ¿cómo no? hay un campo amplio a ver más mensajes en Facebook más mensajes en Facebook Vicky por ejemplo el de María Carolina Bonilla dice me parece que la actriz tiene mucho carisma hasta donde recuerdo a Patricia Terán también era muy carismática hay que darle la oportunidad a María Elisa y no centrarnos en que no es costeña o que físicamente no se parece yo soy yo sí doy mi voto de confianza Viviana Barahona dice gracias a Dios no hay más novelas de mafiosos a propósito de este último comentario me gustaría preguntarle por eso en el exterior se están vendiendo mucho ese producto de novelas de mafiosos y eso es lo que estamos mostrando de nuestro país ¿cree que este tipo de producciones de cantantes vallenatos pueden vender también al igual como venden esas historias de narcotráfico? en realidad esa es mi máxima aspiración efectivamente lógicamente el tema de la violencia y la pasionalidad detrás de todas estas historias de los narcos es atractivo así como es atractivo el boyourismo de los realities son situaciones que ya apelan a nuestra humanidad lo que yo sí quisiera y ese es mi sueño con esto sí claro obviamente estoy pendiente de que a los colombianos les guste pero yo quiero trascender con esta serie y llegar a que el vallenato pues primero es una historia muy aspiracional para cualquiera no es una si es local en cuanto a su música pero en realidad la historia que cuenta la puede escuchar y se puede identificar cualquier persona en México en cualquier parte de Latinoamérica y de Hispanoamérica lo que yo quiero es lograr que el vallenato trascienda más incluso que ya tenemos exponentes como Carlos Vives que ha logrado comunicarlo de una manera más moderna y que ahora la gente lo escucha pero ojalá con esta serie logremos pues un poquito hacer que el vallenato se vuelva un género que todo el mundo que se quiera cortar las venas lo escuche y que sea como las rancheras que tanto les gusta aquí en Colombia pero que el vallenato se escuche digamos en el público hispano de Estados Unidos a través de los mercados que ahora venden ese tipo de productos eso es lo que quiero que la historia permee por fuera de Colombia y que el vallenato empiece a escucharse incluso todavía más porque es que es un género muy especial yo creo que merece llegar a más oídos que el limitado mercado que todavía tiene oígame hay una cosa y es en esa investigación que usted hace para interpretar a Patricia Terán encuentra que hay mujeres en el vallenato o qué pasó con las mujeres en el vallenato después de Patricia Terán y es interesante justamente yo estaba comentando eso que realmente el legado de Patricia no es como que haya llegado alguien más a agarrarlo con ese ímpetu lo que he visto digamos aquí en Colombia es el trabajo de muchas chicas que hacen folclor no propiamente vallenato sino de repente una cumbiecilla moderna lo que he escuchado que hace pero sabe yo conozco mujeres que hacen vallenato cantan muy bien pero yo no sé por qué no logran el escalón del reconocimiento nacional ¿qué será lo que pasa? ¿será que después de Patricia Terán se cerró completamente o se cerró más o qué? no, yo siento que ahí hay una puerta abierta que de pronto no se ha sabido aprovechar o de pronto falta ese exponente con esos pues qué pena pero con esos huevos como para enfrentarse nuevamente a puertas que si bien ya hubo algo ya no se puede decir esto es imposible de todas formas el machismo se siente se siente bastante en el mundo del vallenato lo que yo he logrado sentir pues estando metida en este mundo es que todavía le cuesta a un macho cantar una canción de Patricia Terán por ejemplo a un vallenato decir uy no espere retomar esa canción pero a la gente le gusta escuchar vallenato en voz de una mujer pues con Patricia les encantaba imagínate las masas que movió no solamente en Colombia sino en Ecuador los conciertos grandísimos y es que lo chévere es precisamente que cuente con tanto desparpajo historias al igual que las cuenta Diomedes al igual que las cuenta Rafael Orozco historias pero desde el corazón de las mujeres no es una canción adaptada sino de verdades oiga esto lo viví yo yo también soy mujer pero yo también soy humana yo también la embarré yo también puse un cacho yo también me enamoré de un hombre casado todo esto que ay no que somos tan persignados de decir no pero las mujeres como se atreve a decir eso yo creo que falta quien se atreva de pronto a proponer letras igual de potentes a contar historias igual de humanas y ojalá esta serie sea también una forma de revivir esa puerta y esa invitación a estas voces prodigios al principio usted nos dijo que Patricia Terán se había chocado como con el machismo del vallenato correcto hoy el vallenato para usted con lo que pudo investigar para la novela es machista si, si hoy es machista hoy es machista te digo que me ha tocado digamos personajes que vienen a hacer participaciones pequeñas que les dicen bueno pero entonces aquí su personaje canta este pedacito de Patricia y no y dice que no que no lo canta no yo canto una del binobio mejor no se que gente pues obviamente costeños que van allá y le dicen pero cante un pedacito no 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 yo vengo a hacerla de fulanito no yo vengo a hacerla de que soy un un rey de vallenato pero yo no te voy a cantar una canción de Patricia y es impresionante ver de verdad como y es al revés yo le digo compadre atrévase haga precisamente lo que hizo a Patricia diferente usted quiere que le vaya bien en su carrera haga la diferencia sea valiente atrévase a romper ese esquema del hombre cantando un vallenato una mujer entonces si definitivamente sigue pasando yo creo que también por eso el hecho de que Patricia haya existido no quiere decir que no requiera cierto grado de valentía y de verraquera tratar de sacar adelante una carrera musical vallenata siendo una mujer te digo incluso yo voy a aprovechar este conducto para sacar de pronto un proyecto personal con vallenato con vallenato pero igual como lo que hace Carlos como lo que hacen estos exponentes vallenatos que lo modernizan y que lo cuentan en un idioma en el que de pronto la gente más joven lo pueda entender lo pueda descifrar más pero sin que se pierda esa esencia ese código del vallenato del folclore que no debemos dejar morir de pronto si nadie más abre esa puerta yo la podría estar acá Rocío del Pilar Nourden se pregunta que pasa con Adriana Lucía que no se olvida de Adriana Lucía de pronto se perdió un poco la raíz del vallenato en Adriana Lucía pero porque se habría de perder no entiendo no o sea se preguntan que no están mencionando el éxito de Adriana Lucía en ese momento como mujer representante del vallenato me disponía de eso hablar de las dos hermanas mencioné a Martina la peligrosa y iba a mencionar a Adriana Lucía sin embargo recuerden que yo llevo 10 años por fuera del mercado colombiano entonces tampoco me es tan fácil conocer las carreras de los artistas locales he estado en México he estado en Estados Unidos he escuchado música por fuera de lo que se alcanza a escuchar internacionalmente pero sí claro por supuesto que Adriana Lucía a mí me encanta el tono de voz y tiene su ronquito chévere tiene su ronquito súper especial y ella definitivamente es uno de los casos que ha tenido éxito sin embargo mi pregunta es ella canta vallenato requete vallenato ella no es tal vez se ha alejado un poco del vallenato pero sí inició como cantante vallenato chévere mire aquí dice Álvaro Pío dice esta mujer parece costeña ¿dónde vivió en Ecuador? es que yo soy de la costa de Ecuador te digo mi sangre es santandereana boyacense pero soy donde crecí donde me crié donde de alguna manera también absorbí parte de la cultura es guayaquil guayaquil Ecuador entonces sí yo también me como las heces yo también o sea no le tocó aprender eso costeña exacto la comida de las heces no tuve esa complicación pero es completamente diferente de todas formas sin embargo el costeño en todas partes o sea la persona que viva pegada al mar o cerca al mar tiene ya un desparpajo tiene una piel que uno no siente tanto en el capitalino de todas partes del mundo yo siento que aparentemente tiene un efecto el vivir cerca del mar el estar en el calor en tener poquita ropa eso te vuelve una persona un poco más de más piel somos más cercanos nos tocamos más bailamos más pegados somos más hablamos más duro no sé siento que toda la costa en todas partes comparte ciertas características y obviamente eso me sirvió a mi herramienta completamente aprovechemos la oportunidad María Elisa para invitar a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live y que nos están escuchando aquí en la W Radio para el estreno esta noche si es vital es vital en verdad se les llama algo de atención el proyecto que pues por algo están aquí escuchándonos es vital que vean el primer capítulo yo creo que primero es súper contundente está contado con una elegancia de verdad es una obra de arte el trabajo de la gente detrás por encima de cualquier cosa es impecable y es es el inicio es el desenlace de todo lo que van a estar viendo después así que es importantísimo que se vean el primer capítulo hoy hoy martes 12 a las 9 de la noche por Caracol tarde lo conocí va a estar bueno está cantada contada con el corazón y es muy humana muy humana en todos los sentidos la costeña otra vez la misma no en verdad no hay varios factores que la convierten en algo diferente uno de ellos es la ejecución en vivo 100% le tocó a músicas actuar y a actrices aprender a tocar instrumentos eso estuvo muy berrajo en verdad así que por ese lado pues todo es ejecutado en vivo no hay nada doblado y lo otro es que todos los personajes son humanos no hay la caricatura obviamente está el gag cómico está la parte dramática pero no hay ningún personaje que uno diga es inmensamente bueno inmensamente malo aquí Germán le pregunta ¿se siente colombiana? sí me siento colombiana por supuesto lógicamente Ecuador tiene una parte de mi corazón yo me siento de ambas partes y hay veces que la gente se pone a pelear por eso y es de qué bonito al contrario lo que me hace lo que soy es la diversidad cultural que tengo en mi sistema entonces sí soy colombiana por supuesto aquí pregunta otra oyente Silvana ¿con qué te quedas de Patricia? que no te gustaría repetir ¿con qué me quedo de Patricia? con su berraquera con su desfarpajo con la valentía de enfrentarse a un entorno que tenía todas las corrientes en su contra con el hecho que no le importó lo que pensaba la gente definitivamente me quedo con eso ¿qué no repetiría? bueno como actriz no hay nada que no repetiría al contrario todo esto me dio una enseñanza increíble y todo lo que implique cantar sufrir pasiones todo esto pues de eso estoy hecha ¿qué no repetiría? yo con María Elisa de Patricia pues definitivamente uff yo soy un poquito más pragmática y menos digamos romántica soy bastante más racional entonces de pronto si veo que el hombre está embolatado yo misma me hackeo mi cerebro en pensar este no es para mí este no es para mí este no es para mí o sea con hombre casado no pues lógicamente uno no se quiere meter en bollos sociales de ese estilo ahora si hay un flechazo que desde que le habló a uno a decirle hola ¿cómo estás? pues ya uno lo verá si el hombre se quiere separar hoy en día no siento que los papeles deberían dejarlo pues dejarlo a uno en un estado miserable el que quiera separarse separe el que quiera estar con un lado con el otro en realidad yo en eso si soy pues partidaria de la libertad absoluta independientemente de cualquier papel o cualquier institución pues María Elisa le deseamos mucha suerte que tengan todo el rating de esta noche en este estreno tarde lo conocí son las 12 y 54 minutos nosotros vamos hasta las 3 me gustaría que termináramos usted cantando el éxito el éxito de esta noche el éxito listo ahí vamos y nos vemos a las 3 recuerden que tenemos mañana foro W con aspirantes presidenciales yo ahorita les cuento más actualizamos noticias pero las dejamos con el éxito de tarde lo conocí ¿no? le hablaba de usted usted así es ahí está María Elisa gracias gracias gracias